Bienvenidos a Mujeres con Propósito, el programa para mujeres comprometidas con sus metas y su misión. Descubre cuáles son los puntos claves del éxito en todas las carreras profesionales. Toma nota del conocimiento de mujeres destacadas que compartirán los secretos de sus logros. Habrán reflexiones que te impulsarán a desarrollar tu potencial. Mujeres con Propósito marcará la diferencia en ti. Acompáñame, yo tu amiga Carla te invito a que logremos la intención de nuestras vidas. Kaiser University es una excelente opción para los latinos. Pone al alcance de nuestra comunidad educación universitaria en español y ahora ofrece administración en servicios de salud en tu idioma y en internet. Así que ya no tienes que dejar de trabajar o aprender inglés para estudiar y progresar. Por fin puedes obtener ese diploma estadounidense que te abrirá más puertas. Avanza a tu futuro hoy y califica para mejores opciones. Kaiser University es tu universidad en español. Hemos escuchado que una imagen comunica más que mil palabras. Y para hablarnos hoy del arte del diseño tenemos al director de arte, diseñador y profesor, Kessle Silva. Bienvenido, Kessle. Háblanos un poco desde cuándo nace este interés en el diseño. ¿Cómo te diste cuenta que este era tu don? Bueno, Carla, primero déjame dar otras gracias por la oportunidad. Me encanta tener la oportunidad de comunicar a la gente un poco sobre mi vida. Bueno, yo empecé desde muy pequeño a darme cuenta que eso es lo que quería hacer en realidad. Pienso que estaba en primaria cuando el profesor nos dijo que teníamos que calcar un logo de 7up. Lo hice con tanta ansiedad que en ese momento me di cuenta que eso es lo que quería hacer. Y después cuando te diste cuenta que esta era tu pasión, háblanos un poco de tus estudios. ¿Cómo te preparaste? ¿Era algo importante prepararse? ¿En qué escuela? ¿Para llegar a donde estás hoy? Sí, claro, definitivamente. La única forma de llegar lejos en esta industria es estudiando, no hay de otra manera. Bueno, obviamente en Colombia, yo soy colombiano, la oportunidad de la universidad no era muy grande, así que busqué la forma de llegar a este país y aquí tuve la oportunidad de hacerlo, en la ciudad de Nueva York. Obviamente estudié bajo la tutela de los mejores diseñadores del mundo en Pratt Institute, una de las mejores universidades y eso es lo que hoy en día enseño y practico. Entonces la influencia de esta universidad fue diferente, háblanos de un poco de por qué estudiar en Nueva York en Pratt fue un gran impacto en tu vida. Bueno, primero porque estás bajo la influencia de mil culturas, todo el mundo vive en New York. Por ejemplo, yo tenía clases en las que había 20 estudiantes, cada uno de un país diferente, y eso influyó muchísimo a los profesores también, muy internacionales, gente que ha viajado, visto el mundo entero. Todo eso lo traían al salón y eso es lo que uno tuvo la oportunidad de aprender. Pienso que eso fue lo que nos creó, nos hizo lo que hoy somos. Y hoy en día hay, bueno, la tecnología ha avanzado tanto y me imagino que los diseños o los programas de diseño más populares son diferentes a los de antes. Entonces, ¿cómo impacta hoy los diseños más populares que hay hoy? ¿Cuáles son? Y ¿es importante que la tecnología ahora es más poderosa para uno ser un mejor diseñador, saber estos programas? Bueno, definitivamente la tecnología es una herramienta más, muy importante, pero la tecnología no hace diseñadores. O sea, sigue siendo esa parte creativa la más importante. Hoy en día hay muchas personas que creen que porque saben usar un computador, saben usar programas como Photoshop, Illustrator, InDesign, ya son diseñadores. Eso no es verdad. La tecnología es muy importante, te permite acelerar mucho tu trabajo, te ganas tiempo, pero la parte creativa jamás vas a aprender en frente de un computador. Yo lo veo como una herramienta, una de las más importantes herramientas, obviamente. O sea, que alguien que es bueno en la tecnología no necesariamente sabe diseñar. No necesariamente. Si a mi estudio vienen dos diseñadores por un trabajo que estamos ofreciendo, el diseñador número uno sabe los programas 100%, demuestra que sabe todo, Photoshop, Illustrator, InDesign. Como nadie. Y la otra diseñadora, número dos, ella tiene un portafolio excelente, creatividad única, pero no sabe los programas. El trabajo se lo vamos a dar a la diseñadora porque la podemos sentar enfrente de un computador por dos meses y va a estar completa. Ahora hablándonos un poco de lo que tú haces, ayudas a muchas empresas y a corporaciones. Y hoy en día tenemos a madres, a mujeres que empiezan su propia, pues, su propia empresa. Y entonces la tecnología facilita empezar su propia empresa. Háblanos un poco de qué tenemos que tener en consideración para establecer una marca. ¿Qué es lo visuales o cómo se establece una marca? Bueno, mi fuerte es imagen cooperativa. Es lo que he hecho por muchos años. He tenido la oportunidad de crear muy grandes compañías. Hoy en día manejo la imagen de grandes empresas. La parte principal de una imagen es el logotipo, el logo que la gente crea, esa imagen visual de lo que la empresa representa. Pienso que es la parte más importante, es lo que primero se debe hacer. Se crea una imagen, oye, aquí en la lengua general le dicen logo. Es un logotipo, también se dice trademark. Hay formas diferentes de llamarlo, pero ese es el principio de la imagen de una empresa. Y pienso que la gente se debe concentrar en, primero que todo, crear esa imagen, crear ese logotipo que les va a dar una imagen visual. ¿Y el trademark es lo mismo que un logo y logotipo? Sí, hay dos clases de trademark. Cada empresa tiene un trademark. Hay dos clases de trademark hoy en día. Hay logo o logotipo. Logo es cuando solamente usan una imagen, un símbolo. Y logotipo es cuando usan letras también. Por ejemplo, no sé si puedo nombrar empresas aquí grandes como Apple, que solamente usan una manzana. Esa es su imagen. Es un logo, solamente una imagen, un símbolo. No tiene letras. Pero si vemos, por ejemplo, AT&T, ellos usan letras también. Hay esas dos clases. Una empresa nueva debe efectivamente empezar con un logotipo. Debe usar letras. Bueno, pues para continuar con este importante segmento sobre cómo mejorar tu marca, volveremos después de estos mensajes. Kaiser University es una excelente opción para los latinos. Pone al alcance de nuestra comunidad educación universitaria en español. Y ahora ofrece administración en servicios de salud en tu idioma y en internet. Así que ya no tienes que dejar de trabajar o aprender inglés para estudiar y progresar. Por fin puedes obtener ese diploma estadounidense que te abrirá más puertas. Avanza a tu futuro hoy y califica para mejores opciones. Kaiser University es tu universidad en español. Háblanos ahora sobre reglas o sugerencias para mejorar nuestros visuales. Bueno, como dije antes, primero que todo hay que crear un logotipo, ¿verdad? Entonces, una de las reglas para un logotipo, yo tengo como cinco reglas que las considero muy importantes. Pienso que todo diseñador debe seguir, toda persona que quiera crear una imagen para las empresas debe seguirlas para tener más éxito en esto. Primero, hay que tratar de diseñarlo pequeño. Porque si pequeño se alcanza a leer, se alcanza a ver, obviamente grande, va a ser mucho mejor. Segundo, las mejores imágenes hoy en día son de dos colores solamente. Se piensa en compañías importantísimas, tienen dos colores, más fácil de recordar. Tercero, hay muchas clases de letras allá afuera. Hoy en día hay miles y miles de letras que la gente piensa que porque hay una letra bonita ya esa va a ser bonita. Yo aconsejo a los diseñadores que traten de editar esas letras, que la cambien, la corten, le hagan algo que la haga única. Porque si usan la letra tal como la encontraron, otra persona puede hacer lo mismo. Encuentra esa letra y la pone en su imagen y todas las imágenes van a empezar a aparecerse. Entonces lo importante es tratar de editar las letras, cortarlas, achicarlas, hacer algo que la hagas única. Y en cuanto a identificar a un buen diseñador, ¿cuáles son las características que dices tú? Ese va a ser un buen diseñador. Si una persona está tratando de evaluar a alguien que no sabe el logotipo, ¿qué debemos de buscar para decir, esta es la persona que me va a ayudar? La manera de comunicarse visualmente. O sea, esta es una industria visual. Yo puedo llegar a sentarme contigo y hablarte carreta, decir mil cosas, convencerte a punta de palabras, pero si mi portafolio no habla, lo que soy como diseñador, no hay nada que hacer ahí. Un portafolio fuerte es lo único que te puede indicar que ese diseñador sé que te va a servir. ¿Y qué le puedes aconsejar a una persona que su pasión es diseño y está estudiando esto? ¿Qué le recomiendas a un estudiante? Que siga estudiando, que termine su bachelor's y si es posible alguna maestría. Porque mira, cuando yo terminé mi bachelor's yo pensé que sabía mucho, pero cuando entré a hacer la maestría me di cuenta que sabía la mitad solamente. En esta industria hay que estudiar hasta el final para llegar a ser competitivo y en realidad hacer el trabajo como se debe hacer. Y es lo que muy pocos hacen, entonces el diseño muchas veces es flojo, es débil. Y una persona que terminó sus estudios pero quiere establecerse, hay mucha competencia y quiere establecerse en el mercado y ser exitoso como tú, y pues, ¿cómo conseguir y darse a conocer el portafolio? ¿Qué puede hacer esa persona? Hoy en día, gracias al mercado global, tiene la oportunidad de mandar tu portafolio vía internet, PDFs, websites. Yo, por ejemplo, cuando empecé en esta industria, yo fui la persona que escribió 20 cartas para 20 diferentes estudios de diseño. Preparé un portafolio pequeño para cada uno y mandé por correo directo, físico, a esas 20 empresas. Te puedo decir que un 80% de respuesta tuve. A la gente le gusta mucho ver lo que en realidad el diseñador hace, lo que puede hacer, lo que representa, lo que quiere y es la mejor manera. A veces solamente internet, un email es muy informal, es muy impersonal. Recuerda que esta es una industria muy visual y tú tienes que tratar de convencer a la gente visualmente. Lo que yo siempre digo con mis estudiantes, esta es una industria visual. ¿Qué consejo final para todos los que nos miran, que quieren luchar por ese sueño, pero todavía no lo han alcanzado? Seguir luchando. Seguir luchando. Yo luché mucho y hoy en día sigo luchando. Aprendí mucho y sigo aprendiendo. Mira, yo aprendo en las clases, yo soy profesor de universidad y cuando yo entro a un salón, no solamente entro a enseñar, entro a aprender también. Y aprendo muchísimo de mis estudiantes, muchísimo. Es increíble. Y en esta industria hay que estudiar, estudiar y luchar, luchar. Tratar de, oh, siempre lo que deben hacer, si hay un consejo que yo le quiero dar a los diseñadores allá afuera, es que traten de tener un portafolio actualizado. Siempre lo mejor de lo mejor. Que cuando presenten el trabajo a un cliente potencial o a una persona que va a dar empleo, lo muestren con confidencia, lo muestren consciente de que hasta ahí, que saben, saben muchísimo, eso es lo mejor que yo sé, pero estoy dispuesto a aprender muchísimo más. Que nunca muestren el trabajo dudando de que es el mejor. Muchas gracias, Chris. La verdad es que estuvimos hoy disfrutando de un importante tema sobre el diseño y la pasión que hay en aquellas personas que quieren diseñar. Y pues, si tienen una pregunta sobre el diseño o quieren sugerencias a quien buscar, pueden escribirle a Kessler a la dirección en pantalla. Y aún hay más. Quédense con nosotros. Kaiser University es una excelente opción para los latinos. Pone al alcance de nuestra comunidad educación universitaria en español. Y ahora ofrece administración en servicios de salud en tu idioma y en internet. Así que ya no tienes que dejar de trabajar o aprender inglés para estudiar y progresar. Por fin puedes obtener ese diploma estadounidense que te abrirá más puertas. Y regresamos con la historia de Mía, que sufrió violencia doméstica, pero ha logrado vencer esos obstáculos, esas pruebas. Y hoy en día comparte con nosotras su historia. Dime, Mía, durante el transcurso de este proceso de salir adelante, hubo momentos que se arrepentía y volvía. Háblanos un poco de si hubo una reconciliación o si ya sabías que era para siempre esto que ya ibas a salirte desde la primera vez que lo identificaste. Bueno, yo creo que uno de los asuntos de violencia doméstica es el círculo en que uno empieza a involucrarse. Hay situaciones de violencia doméstica que se presentan, que puede ser una pelea, una discusión, pueden ser asuntos mucho más graves. Y llega luego de eso el arrepentimiento. Entonces ya viene el esposo o la esposa, porque se puede dar en cualquier... La violencia doméstica es en cualquier buen hombre o en mujer. Entonces ya llega ese arrepentimiento y la otra persona dice, ay, bueno, sí, perdonémoslo porque pues estaba ofuscado. Y no... En fin. Ya las personas que saben, me entienden. Las personas que han vivido alguna situación parecida, me entienden. Entonces ya vienen los regalos. Entonces, mira, te compré esto para que me perdones. En fin. Y vuelve otra vez. Eso es un círculo. Un círculo en que... Del cual uno debe salir. Debe romper ese círculo porque... Si es algo que te está afectando... Si es algo que te está afectando emocionalmente, físicamente... Tienes que salir de ese ciclo. Tú no puedes seguir en ese ciclo. Porque hay personas que viven en el ciclo años. ¿Y cuánto tiempo tú pudiste salir de este proceso en cuanto lo identificaste al salir de esto? Yo creo que ya toda esa parte de identificación la logré. Fue ya después cuando empecé a adquirir más conocimiento sobre violencia doméstica. Yo creo que primero salí y después aprendí. O sea, fue mi caso. Por lo que yo creo que el miedo se apoderó de mí. Y dije, no, yo no puedo seguir en esto. No puedo permitir que mi hijo viva una situación de violencia grave o algo. No. No. No, dije, no, me voy. Y después fue que cuando con la ayuda de la línea de violencia doméstica. Y estuve en muchos sitios para personas con situaciones de violencia doméstica. Entonces aprende uno, lo capacitan a uno realmente. Recibe una capacitación y allí es donde yo aprendo. Y digo, ah, sí. Entonces tiene la información y uno empieza a leer y dice, sí, yo estaba viviendo esto. Yo estaba viviendo lo otro. Entonces hay uno es, wow. Entendí que de verdad estaba en una situación que no estaba mal yo. Entonces tu hijo fue un foco de inspiración para seguir adelante. Wow, él ha sido mi ángel, guardián. Es tu fuerza. Y para esas madres que ocupan esa fuerza, ocupan esa ancla para seguir adelante porque están, se encuentran, se sienten solas. Sí, fue un refugio, fue un apoyo bastante grande, nunca me dijo mamá esto, nunca me reprochó nada, jamás. Siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí, siempre ha sido muy buen estudiante, un chico que siempre se ha destacado, ha sido líder, donde los diferentes sitios donde hemos estado, por la capacitación de violencia doméstica y cosas de estas. Nosotros nos hemos destacado, ya sea porque somos colombianos, ya sea porque queremos siempre seguir adelante, porque nunca estamos ahí haciendo lo que hacen los demás, sino siempre, no, me pareció interesante hacer tal cosa. Entonces empezamos a hacer otras cosas. Puede ser que eso llame la atención, pero él ha sido siempre un chico muy juicioso, se desempeña muy bien en todos sus asuntos. Tu orgullo y tu fuerza. Sí, como ha sido mi apoyo, ya realmente me refugié bastante en él, me apoyé bastante en él y dijimos, bueno, sigamos adelante. Y qué consejo le pudieras dar a esas mujeres que te están escuchando, que tienen a sus hijos, pero tal vez están más chiquitos y no comprenden la situación, pero ellas necesitan salir de esa situación, pero no se sienten, ¿cómo voy a ir a ese punto yo sola? ¿Cómo lo logro? Bueno, hay unas, las comunidades locales, organizaciones locales, siempre tienen ayuda, hay refugios donde uno puede asistir con sus hijos, hay, mi hijo en ese entonces creo que tenía, ya no recuerdo bien, pero como ocho años, estaba pequeño. Obviamente hay mamás con niños más pequeños, tuve, tuve que experimentar conocer mujeres con niños más pequeños, con más niños, mujeres con tres, cuatro niños, de todas las edades, realmente yo era la, yo solo tenía un niño en ese punto, así que. Así que fuiste a uno de estos refugios. Sí, yo estuve en uno de esos refugios. Entonces le recomiendan a las mujeres que pueden ir a estos refugios. Sí, las organizaciones les van a indicar todo lo que deben hacer, eso hay unos procesos legales, uno debe pedir unas órdenes de protección, porque uno no puede, uno tiene que asegurarse de que no vaya a sufrir algún tipo de inseguridad por parte de su expareja. Entonces la parte legal también es un apoyo bastante grande, a mí me ayudaron muchísimo en Arkansas, en la corte, en la policía para pedir, porque hay que hacer unas, es un proceso que no es imposible, pero si nosotros estamos en situaciones de violencia, existe ese apoyo, solo necesitamos consultarlo, necesitamos tomar la decisión y hacer lo que ellos nos digan, porque el miedo nos puede sobrellevar. Sí, el miedo de pronto no te deja actuar, pero a veces la razón te puede más. Entonces. Y de alguna manera, ¿Dios te dio fuerzas para seguir adelante? Claro, si no hubiera sido así, yo creo que hubiera sido imposible. Siempre he creído en Dios, cuando salí de mi país, bueno, yo siempre iba a misa, bueno, era católica, soy católica, y he estado siempre creciendo en un ambiente muy católico. Me acuerdo que salí de mi país y fui a una iglesia que se llamaba la del Señor de los Milagros, y entonces le pedí a Dios, bueno, Señor, si esto se va a dar, acompáñame siempre, no me dejes ni un segundo, porque yo me voy, pero no sé. Sí. Y efectivamente, creo que Él jamás me hace, se ha separado de mí. Ahí estuvo durante estos momentos difíciles. Siempre, siempre ha llegado alguien que cree en ti, que dice, no, bueno, vámonos por este camino, porque es el más correcto, porque es el que se debe hacer. Siempre ha habido un ángel, siempre, siempre, en cualquier cosa que me emprenda. Siempre. Sí, porque es que esto no es solo que es violencia doméstica, ya, hay que hacer, es un proceso, es un proceso, y como tal, tiene diferentes vías. Pero no es imposible salir. No es imposible, no es difícil, es solo dedicarle tiempo, dedicarle tu energía a... A la decisión de salir. A la decisión, sí, a la decisión y a comprobar que, y eso no es difícil, a comprobar que tú estabas en una situación de peligro que tenías que salir de ahí. Amiga televidente, si tú estás en esta situación como la de mía o si conoces a alguien, quiero decirte que no estás sola. Ella te lo ha dicho, hay organizaciones sin fines de lucro, está la parte legal que te acompaña, en el número en pantalla podrás ver dónde llamar. Y además de todas estas organizaciones que tenemos para ayudarte, también está tu familia. No te aísles, busca comunicarte, hazlo por tus hijos, y sobre todo busca a Dios. Dios está ahí para darte la solución y guiarte y ayudarte para salir de todo, porque con Él todo es posible. Mía, muchas gracias por estar con nosotros, y a ustedes amigos televidentes, aún hay más. Kaiser University es una excelente opción para los latinos. Pone al alcance de nuestra comunidad educación universitaria en español, y ahora ofrece administración en servicios de salud en tu idioma y en Internet. Así que ya no tienes que dejar de trabajar o aprender inglés para estudiar y progresar. Por fin puedes obtener ese diploma estadounidense que te abrirá más puertas. Avanza a tu futuro hoy y califica para mejores opciones. Kaiser University es tu universidad en español. Hola amigos, gracias por sintonizarnos a Kaiser Think Shop, donde contestamos todas sus preguntas sobre la educación. Yo soy Carla López y estaré compartiendo las preguntas que vienen de ustedes. Hoy tenemos el privilegio de tener a la decana de la División Latina, la doctora Sandra Porta Mérida. Doctora, bienvenida a Kaiser Think Shop. Gracias por estar con nosotros. Doctora, muchas personas en nuestros países no estamos familiarizados con los tipos de acreditaciones universitarias y su importancia. Por eso, esta pregunta de Pablo es muy importante y es la siguiente. ¿Cómo trabajan las acreditaciones en los Estados Unidos? Sí, con mucho gusto, Pablo. Lo primero que el estudiante tiene que hacer cuando se quiere inscribir en una universidad americana es ver si la universidad está acreditada regionalmente. Las acreditaciones regionales están divididas en seis segmentos en todo el país. O sea que, digamos que si Pablo quiere inscribirse en una universidad de California, esa acreditación le va a pertenecer a California y a Hawái. Y así sucesivamente, si quiere ir a Nueva York va a ser otra acreditación. Pero, Pablo, tienes que asegurarte de que la acreditación diga regional. Además de la acreditación regional, ¿cuál es otra acreditación y cómo es diferente? Sí, existe la nacional. El problema con la nacional es que no necesariamente otra universidad te va a aceptar los créditos de esa universidad. Digamos que si Pablo se registra en una escuela con acreditación nacional y después se transfiere o quiere transferirse a una acreditación regional, puede ser que le pongan peros o le pongan conflicto para la transferencia de créditos cuando él quiera transferirse a otra universidad. Lo importante es asegurarse de que la universidad esté regionalmente acreditada. Así que, doctora, si está regionalmente acreditada la universidad, ¿significa que podrá transferir créditos más fácilmente? Correcto. La aceptación de créditos siempre va a estar dependiendo de la otra universidad que está recibiendo a Pablo. Y la verdad es que las dos acreditaciones son importantes, son reguladas por el Departamento de Educación, pero la regional le va a permitir más fluidez en la transferencia de créditos. Muchas gracias, doctora. Así que, Pablo, y para los demás que están evaluando cuál universidad estadounidense escoger, primeramente consideren las universidades que son regionalmente acreditadas. Gracias por sintonizarnos. Continúa enviándonos tus preguntas a la dirección en pantalla y nosotros contestaremos tus inquietudes. Así que te veré de nuevo aquí en Kaiser Think Shop, donde tu pregunta nos importa. Hasta la próxima. En esta sección de reflexiones de mujer a mujer, quiero hablarte de una mujer muy especial, que es conocida en la Biblia como la mujer samaritana. Esta mujer que, como muchos, nos vamos a identificar con ella. Ella va en búsqueda del amor. Ella ha tratado de apostarle al amor cinco veces y una y otra vez ha fracasado. Se ha divorciado cinco veces y al final opta por ceder de ser amante en una relación. Ya no ha tenido esperanza, pues esta mujer se encuentra ahora sacando agua en un pozo cuando Jesucristo la busca y se encuentra con ella. Y le habla a su corazón. Sabe que ella está vacía y anda buscando algo más. Pues él le ofrece el agua de vida, el agua eterna. Y ella acepta esa nueva vida. Ella acepta ese nuevo amor en Jesucristo. Cambió su destino totalmente y salió a buscar a los demás y a darles la buena noticia del cambio que había habido en ella. Pues yo a ti te invito que si has pasado por fracasos en el amor o tu autoestima está mal, hay esperanza. Tu situación no está perdida. Puedes encontrar la esperanza en esa agua de vida, en esa agua eterna que Jesucristo hoy te ofrece. Porque solo en él puedes encontrar lo que tu corazón anhela. Kaiser University es una excelente opción para los latinos. Pone al alcance de nuestra comunidad educación universitaria en español. Y ahora ofrece administración en servicios de salud en tu idioma y en internet. Así que ya no tienes que dejar de trabajar o aprender inglés para estudiar y progresar. Por fin puedes obtener ese diploma estadounidense que te abrirá más puertas. Avanza tu futuro hoy y califica para mejores opciones. Kaiser University es tu universidad en español. Hemos llegado a la parte final de su programa Mujeres con Propósito que esperamos que haya sido de su completo agrado. Pero antes de finalizar amiga quiero invitarte a que nos escribas a ese correo electrónico en pantalla para que nos cuentes tu testimonio, tu historia y tus logros. Para que puedas inspirar a otras mujeres. Y también amiga quiero invitarte a que consigas una Biblia. Escudriñala, escudriñala. En ella conocerás la personalidad de Cristo. Que conocerle a Él es lo mejor que te puede acontecer en tu vida. Kaiser University es una excelente opción para los latinos. Pone al alcance de nuestra comunidad educación universitaria en español. Y ahora ofrece administración en servicios de salud en tu idioma y en internet. Así que ya no tienes que dejar de trabajar o aprender inglés para estudiar y progresar. Por fin puedes obtener ese diploma estadounidense que te abrirá más puertas. Avanza tu futuro hoy y califica para mejores opciones. Kaiser University es tu universidad en español. ¡Gracias!